Simpatizantes del expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe se reunieron para celebrar con una caravana en la ciudad natal del político, Medellín, la decisión de una jueza que ordenó su libertad en el caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos. Con cánticos, pancartas y hasta representaciones en cartón de Uribe, los seguidores del exmandatario aplaudieron el final de su detención domiciliaria, que tuvo una duración de 67 días y que cumplió dentro de la reconocida hacienda el ubérrimo. En un mensaje a través de la red social Twitter, Uribe agradeció a Dios por la decisión a su favor. No obstante, cabe destacar que el fallo de la jueza solo resuelve la condición del expresidente. Es decir, podrá responder en libertad al caso que él mismo comenzó hace ocho años, cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de oposición, Iván Cepeda, y que se volteó en su contra.